¡Bravo a la luz! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Con el viento zalamero no vio de mi vela blanca Se me vuelve marinero, tomate mi calabaza Y por olvidar la tierra, oye lo que el viento canta Recusando el viejo viento, cantar lo que se inventaba Han sabido que los sueños son caminos por el agua Son caminos por el agua ¡Ay! El barco de la hora lleva su carga Con encajes de río, de espuma y alga Calle de la mar, calle de la mar Los frutos derrotan, recos enlazan Calle de la mar Ya llegan los marineros, cantando sobre la mar Ya llegan los marineros, cantando sobre la mar De derrota a Zacari, por un camino de sal De derrota a Zacari, por un camino de sal Por un camino de sal, por una vela de sol Por un camino de sal, por una vela de sol Marinero, marinero, que se escuche tu canción Marinero, marinero, en esta tierra de Dios Que se escuche tu canción Aunque esté muy clarecio La sentencia siempre duda Si su fe en el derecho Tiene miedo a la altura Y deja seguir sembrando La muerte al traficar O al ladrón, de guante blanco Robando en la impunidad Cuide señor juez Que no pierda la esperanza Este pueblo fiel Que ha pegado en su balanza La flor de su libertad Luego para su cargo en concreto No necesita un terrespeto Si sabe Se lo ganar No haga salir De su audiencia Nunca más Cuál es tan decepcionante Ni esa felina sentencia De piedad Para ganar con la fina Amante Guarda usted Guarda usted Guarda usted Como un tesoro Guarda usted Y la ofrece El ciudadano Porque a nadie Da la oficia Que si no es Cuenta oficia Se la tos Me por su mano Para ganar con la fina ¡Vamos! 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 Los que dan por la pantalla más noticias es cabrosa son ahora los programas que demás aún bien se agotan y a ver pasar la miseria humana desde un sillón sin formar parte de ella les llaman reality show el pueblo español que la historia no hizo nombre pues siempre creyó en la dignidad del hombre como ha podido llenar ¡Vamos! 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 No suelta la marra, hoy el viento ayudará, preparadas para cargar, es la hora de armar, mi barquito se transpire con vela blanca de sal, rota se queda a lo lejos, muy reduciente de cal, en mi barquito de vela, yo me adentro en la bahía, en mi barquito de vela, las olitas me saludan cuando pasan por mi vela, salpicándome de espuma, para adentro me siento contento, para adentro me siento a mi ansia, porque ahora el mar es mi pueblo, la bahía ahora es mi plaza, a una esquina se queda mi roca, a otra esquina va a terminar, los dos puertos y la isla sonora, callecitas azules del mar. Por esta bahía surcaron veleros, en un nuevo día quisiera lloverlo, que no queden mudos recuerdos a solas, y hablar del futuro que venga a las olas, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sin falsos murmullos de las caracolas que hablen de futuro otra vez las olas. Que hablen de futuro otra vez las olas. Porque ahora el mar es un espejo donde brillan soles de un ayer. Del que solamente lo recuerdo flotan como barcos de papel. Pero aquello se acabó y hoy no puede ser. Y no puede ser que esta tierra se agote y nadie lo note por su forma de ser. Y no puede ser que nos vean reír sin dejar de sentir que queremos crecer. Que no piense nadie, que no crea nadie, que no hay un mañana que aún está por hacer. Cádiz no se rinde, tampoco descansa. Cádiz es un futuro y no solo un ayer. Cádiz no se rinde, que nunca devolveré. Cádiz no se rinde, que nunca devolveré. Cádiz no se rinde. Cádiz no se rinde, que nunca devolveré. Cádiz no se rinde. Pocom, 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 me hizo a mi corazón. Debajo del río aquel se pusieron a buscar y el contrabando pensé que me lo iban a quitar. Con tanto chorizo aquí me dijo el que hablaba más, por mi madre que creí que el entro estaba rolda. Pocom, 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 pocom Sofriendo va mi marquilla en su estela, y sobre un mar de estrellas me siento obrar. Y sobre un mar de estrellas me siento obrar. Levanta tu vela que el viento ha perdido la magia del canto, que el mundo en tinieblas está porque el hombre no vive cantando. Canta marinero y a tu serenata de la luna al agua, que en la tierra adentro coló y tus versos se quedó llorando. Y lleva tu vida cantando las quejas de este tiempo nuestro, que en las penas mueres cuando se hacen parte de tu cancionero. Y a tu y la esperanza montada en tu canto volverá de nuevo, porque en tus cantares habrán inflamado la luz de tu pueblo. Canta en las olas, cantan por Dios. Ya se van los marineros, cantando sobre la mar, ya se van los marineros, cantando sobre la mar. Desde Caí hasta Roda, por un camino de sal, desde Caí hasta Roda, por un camino de sal. Por un camino de sal, 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 por un camino de sal. Marinero, marinero, que se escuche tu canción. Marinero, marinero, en esta tierra de Dios.